Deseo pases feliz tu cumpleaños De pleno gozo llene Dios tu corazón Que sientas en tu ser completa dicha Que puedas detener su santa unción Del cielo te vendrán las bendiciones Y las caricias del eterno Salvador De gracia colmará todos tus días Que seas feliz toda la vida es mi oración Tu fiel siervo de Dios sigue adelante Con gran ahínco, alegría y decisión Para que cuando Él venga te encuentre listo Y que feliz puedas cantar en santación No dejes de anunciar el Evangelio Que allí en el cielo te dará tu galardón De gracia colmará todos tus días Que seas feliz toda la vida es mi oración ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.